Vamos corredores, un fuerte aplauso para todos los días. En torno a las 11 comenzaban las primeras carreras de esta segunda San Silvestre de Tarazona. En esta edición han participado unas 150 personas de todas las edades y distribuidas en diferentes categorías. Tenían que completar un recorrido que iba desde los 100 hasta los 3.700 metros. El único requisito para participar era hacerlo disfrazado. Cientos de personas han abarrotado el paseo para seguir las diferentes vueltas que daban los corredores. El objetivo era poner un toque de color en este último día del año y sobre todo hacer de la Navidad una fecha también deportiva. Después se han entregado los premios a los ganadores de cada categoría, copas y trofeos. Además los colectivos más numerosos han recibido obsequios. La comarca de Tarazona ha organizado esta prueba por segundo año consecutivo en colaboración con el Ayuntamiento y el Club de Atletismo. La próxima Nochevieja se repetirá de nuevo. Vuelve a subir Laura, Navarro García, campeona cadete y senior. Desde el final de los caballeros ahí tenemos a Laura. Buenos tiempos. Un fuerte aplauso. Grandes atletas. Venga, los atleticos. Muy hermano. Entra el consejero de deportes Alberto Val. Luis María Vedamonte, alcalde de Tarazona. Un fuerte aplauso porque también se vuelcan con la organización.